Puerta de San Diego, protegida por el Fuerte de San Diego. La Puerta de San Diego es la única de las tres puertas de la muralla de la ciudad ornamentada y presenta elementos arquitectónicos en estilo plateresco, también llamada Puerta de la Mar. Está flaqueada por columnas atosadas al muro. Se encuentra localizada junto al Alcázar de Colón y da paso a la entrada en la Plaza España, en la ciudad colonial de Santo Domingo. Actualmente, esta puerta se encuentra en muy buenas condiciones para hacerle una visita. La puerta, que data del año 1576, era la entrada principal a la ciudad colonial desde el mar y está blasonada con el escudo del rey, el de la isla española y el de la ciudad de Santo Domingo. Fue restaurada en la década de los 80 del siglo XIX con la construcción de la avenida del puerto.